Siguiente canción, de mi queridísimo amigo Milo, que estamos aquí, o Millo, Millo X, que hemos visto ya prácticamente todas sus canciones, o sea, estamos súper al día, y había visto que había subido esta canción, y digo, a ver si se pasa por el stream, y la vemos, que tengo curiosidad, y está por aquí, así que hace 5 días, bastante nuevo, y nada, a ver, a ver qué nos trae. Es otro videoclip de la para, ¿no? Otra vez, Millo, es que de verdad, yo no entiendo, tío. Tienes los mejores videoclips, tío. Es que te los curras como el que más, tío. Y siempre, los que están en el chat, cuando veo tu música, todos lo dicen. Es buenardo, cómo suena el videoclip y todo el rollo. Siempre que pasas un tema, todo el mundo lo dice, tío. Es que lo podéis ver en mis reacciones. No sé si se ha llegado a subir alguna en YouTube, porque eso, las voy subiendo siempre a la cola, y quizás se sube dentro de un mes. Pero estoy seguro que si he subido ya alguna, es que sí, 100% se ve. Hay muchos que les meten, se sabe, soy distinto. No compito, hay competición. De colaboración. Como, está molado el rollo, que eres colaborar, ¿no, cabrón? Millo tiene temazos, chavales. Tienes temazos, tío. Y ya, cuando se mueve, yo me la viven, saben que andamos a tu rey, le toca cogerlo, chilen porque si no faltan lo prendemos como un feeling, pues yo no tengo feeling, los sentimientos, los de la tienda a mí. Seguir rejos siendo, usted de vacilando, mentele, tiene, vacilando, mentele, tiene, cuento esta puta, siguen bailando, no confío en nadie. No Guapo, chavalote Que micro tenéis, por cierto Que micro usáis Por curiosidad Yo uso este para grabar, el Rode este Creo que es bastante típico, yo no lo conocía Busqué el típico vídeo YouTube Micros De mejor precio de 2025 Y pues ya que sé Me salieron un par de reviews Y dije, este Pero por lo visto, lo he visto en muchos podcasts Y tal, a este lo usa bastante Peña Pro O sea que ya tienen carrera y tal Y a mi me mola Obviamente no es ultra profesional Ni nada Pero Es un nivel medio Bastante decente A mi me mola como se escucha Pseudo tag Muy que te vas a parar heavy Si es que Es que yo ya me conozco un poco la historia de Millo O sea Es curiosa tu historia, tío Pero es que En dos días Vas a estar arriba Pero ya te digo que De calle, tío Hemos visto todos tus temas Aquí no me sale Porque lo debía ver Quizás lo vi con otra cuenta Pero vaya Es que esto Yo no sé cómo tiene estas visitas, tío Me parece una barbaridad La verdad es que no lo entiendo Pero bueno Yo ya te lo dije en otro vídeo Lo que opinaba Y tú me contaste un poco la historia Y nada Yo creo que Nada que le sigas metiendo un poco más Te vas a volver a A poner en la cima A chuparla Otra bomba Otra bomba del Millo, tío Qué cabrón La hemos visto antes La del La del tío este Que no sé No te llamas Nikono, tío Era Eh